Orlando Bloom intenta borrar la imagen de ídolo adolescente con películas como Zulu, que ha presentado en camp fuera de competición, junto al estadounidense Forrest Whitaker, célebre por su interpretación en El último rey de Escocia. El actor británico encarna un detective con problemas de droga y alcohol, divorciado y con un hijo al que apenas ve. La cinta, dirigida por el francés Jérôme Salle, habla de la venganza y el perdón y se desarrolla en Sudáfrica. Escenario ideal, según el director, ya que el país mantiene las tensiones sociales tras el apartheid. Por su parte, Bloom, conocido por sus papeles en Piratas del Caribe o El Señor de los Anillos, confiesa haber dado un salto mental con este filme. Cuando la gente tiene una percepción sobre ti, es difícil romperla, señala. Cuando era joven, empecé en películas muy grandes y estoy muy agradecido por ello, porque es lo que me permite estar aquí ahora. Pero con esa edad, sentía mucha presión, ahora ya no. Espero tener retos cada vez más interesantes. Mientras, el oscarizado Whitaker defendió lo que a su juicio es la esencia del filme. Estas cuestiones sobre el perdón o el auto-perdón y la capacidad para aceptar el empoderamiento están presentes, pero creo que tenemos que avanzar hacia una nueva época, dice. Orlando Bloom y Forrest Whitaker son las últimas estrellas en pasar por el festival poco antes del esperado palmarés. Karil Ferré. Karil Ferré, oui.